FM 91.3, hasta las 10 te acompañamos por Radio Capital, por acá por FM 91.3, lo acabo de decir dos veces, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que me acabo de centrar en la banqueta, estoy más alto, entonces la cabeza se me desconfigura. Del otro lado de la mesa lo tenemos a nuestro querido amigo y colega, director del portal Diputados Buenarenses, Juan Manuel Negri. Juan Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por la invitación de todas las semanas, contento de estar con ustedes, con noticias legislativas, en un momento digo, bueno, va a haber que inventar la columna del miércoles y después dije, bueno, no, la realidad siempre nos da elementos como para poder analizar con los colegas de nada que decir, así que tenemos novedades, ha sido, ha tenido repercusiones en los principales medios de comunicación del país, un proyecto de ley que tiene que ver, y creo que lo han tratado en el programa de hoy, ¿puede ser? ¿Han tenido repercusiones de eso? Sobre la regulación de las apps. Exactamente, de las empresas de delivery. Porque hay dos que se están tratando, uno es ese y el otro es el proyecto contra el lavado de activos también. Eso es, proyecto contra el lavado de activos es Congreso Nacional en Diputados, que se trata el día de hoy, va a haber sesión, y lo que tiene que ver con las regulaciones, puede haber, ojo, en el Congreso algún tipo de proyecto de esta naturaleza, pero en particular en la legislatura bonaerense, en el día de ayer hubo un plenario conjunto de comisiones, lo que le decía que ha sido tema a nivel nacional, ha sido agenda en los principales medios de comunicación, un proyecto para regular las empresas de delivery, estas famosas empresas, apps de transporte, le dicen también, esto es Rappi, Globo, Mercado Libre, bueno, hay varias. Yo ayer pensaba, y me tocaba por ahí, bueno, analizar el tema y demás, nunca pedí en ninguna de ellas, lo digo. Sí estuve hablando un rato largo con los trabajadores que estuvieron en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ayer reclamando, pude hablar, pude averiguar algunos datos, porque me resultaba interesante, digo, saber cuánto laburan, cuánto cobran, cómo se sienten ellos, obviamente siempre hay voces parciales, voces interesadas en el asunto, algunas cosas pude... Lo hablábamos recién, hace unos minutos, que uno de los principales problemas que tienen estos modos de contratación, voy a cerrar acá porque el autor me saca foto de WhatsApp, si no... ¿Cómo lo quiero rotar igual también? El problema también es que se da con los trabajadores de las apps, por ejemplo, Rappi, Pedido, Ya, Uber Eats, etc., es que el margen de contratación es, bueno, vos trabajás en mi empresa, pero vos te haces tu monotributo. Exactamente. No hay una relación de dependencia como tal. No, exactamente. Y ahora lo que busca este proyecto, que es del senador bonaerense Omar Plaini, durante dos décadas titular del sindicato de Canillitas, miembro de la CGT, digo, uno de los sindicalistas fuertes del kirchnerismo, recuerden que hace un tiempo se lo vio sentado en la mesa con Cristina Kirchner, uno de los sindicalistas que invitó a Cristina a sentarse, a hablar de la situación del país, la coyuntura económica, el escenario electoral, etc. Lanzó este proyecto ya hace un tiempo, fue aprobado, tiene media sanción en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, fue aprobado en el Senado, hay que decirlo por unanimidad, es decir que hubo un acuerdo entre las dos fuerzas políticas que se reparten en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que son Juntos y el Frente de Todos, no hay ninguna otra fuerza en el Senado, fue aprobado por unanimidad, hubo algún acuerdo allí por algunas leyes cruzadas que se han puesto de acuerdo, sin embargo cambió la postura y hubo una resistencia fuerte en este caso de Juntos por el Cambio, de Juntos, se llama en la provincia, de acompañar este proyecto de ley en el plenario de comisiones que se hizo ayer, se reunieron cuatro comisiones de la Cámara de Diputados con el objetivo, con la intención de dictaminar el proyecto y que ya quede listo para ingresar al recinto de la Cámara y que sea sancionado, es decir, que se convierta en ley. Yo lo hablaba ayer y cuando el oficialismo, no importa el que sea, convoca a un plenario de esta naturaleza, es decir, que moviliza a los integrantes de cuatro comisiones importantes, digo, estaba legislación general, estaba presupuesto y ahora no recuerdo exactamente los asuntos constitucionales y trabajo, ahí están las cuartos, gracias Carlitos, son de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, cuando moviliza a todos los legisladores, digo, que vienen de otros distritos, que vienen hasta aquí hasta la Ciudad de La Plata, se sientan a debatir, es porque había una intención de aprobarlo, es decir, había una intención de que ese proyecto quede dictaminado, así se llama cuando se le da el visto bueno en las comisiones, y quede listo para ingresar y ser tratado en el recinto, finalmente el ruido que hizo Mediático, la protesta y la resistencia de los trabajadores, el lobby empresario, hay que decirlo también de las empresas, lograron que este proyecto, bueno, de alguna manera se dé marcha atrás, porque ayer lo que se hizo, se presentó el debate y lo que sugirieron algunos legisladores, los presidentes de las comisiones estas que mencionamos, del frente de todos, fue que había que escuchar no solo la voz de los trabajadores, sino de los empresarios, o sea que hubo un cambio importante de postura ahí, hubo un entre líneas al buen observador, digo, solo hace falta mirar lo que está pasando, pero lo mencionaron y lo dijeron bien claro, que hay que escuchar a los trabajadores, hay que escuchar a los empresarios, lo dijeron, lo cual, esas declaraciones formales, entre líneas leídas, dicen algunas cosas interesantes. En primer lugar, cuando dicen queremos escuchar, quiere decir que están abiertos a algún tipo de modificación al proyecto, porque si no nos sentarían en una próxima mesa, que eso es lo que va a pasar, ahora se pidió una suerte de cuarto intermedio en el plenario conjunto de comisiones, y lo que se va a hacer, se va a volver a convocar y se va a escuchar a los trabajadores, a los sindicatos que recién se están formando de este tipo, y a los empresarios. Con lo cual, en las declaraciones, las principales espadas legislativas del frente de todos y presidentes de las comisiones, lo que dijeron entre líneas es el proyecto no está cerrado, los vamos a escuchar, y digamos, se desprende de esto que habría alguna modificación al proyecto, porque supongamos que los sindicatos dicen no, a mí esta parte no me cierra, los empresarios también están de acuerdo, queremos modificaciones, bueno, para algo lo van a escuchar, digo, si no lo escucharían, si no, no los convocarían. Entonces, la primera certeza es que hay posibilidades de que el proyecto se modifique, se desprende de las declaraciones de ayer de las principales espadas del frente de todos. Segundo punto, que el proyecto va a demorar, es decir, a la urgencia con la cual se convocó este plenario de comisiones y se iba a resolver todo en el día de ayer y parecía encaminado que se resuelva, y es un dato no menor, el frente de todos tenía mayoría en todas las comisiones, es decir, si hubiese querido el frente de todos ayer, pese al pataleo, los gritos de la oposición, el pataleo, que sea los medios de comunicación, las empresas y demás, podría haberlo aprobado. Es decir, que hubo una decisión política del frente de todos de retroceder, frenar la pelota y decir, bueno, hacemos un cuarto intermedio, sentamos a todas las partes con esta chance de que el proyecto se reforme y con la posibilidad certera que si se reforma, va a tener que volver al Senado para ser aprobado, es decir, se va a demorar el asunto. Por lo menos lo que pudimos averiguar y lo que pudimos chequear nosotros, que nos lo han ratificado fuentes del frente renovador, es que hubo una intervención fuerte del Ministro de Economía, Sergio Massa, y esto es una primicia, la hemos publicado en el día de ayer, en este caso no llega absolutamente de manera primicia, pero no lo han dicho otros medios, o sea que sigue valiendo. Hubo una intervención fuerte del Ministro de Economía, Sergio Massa, para que este proyecto por lo menos quede en pausa o en stand-by durante algunas semanas con estas chances, ¿no? De que se reforme, de que tarde más su tratamiento, y en un año electoral quizás puede ocurrir que en esta demora y en estas modificaciones termine no tratándose a lo largo del año. Lo digo yo, es un análisis mío. Quizás se reúne el plenario, escuchan, modifican, vuelve al Senado y sale de común acuerdo con todas las partes en un proyecto más consensuado. Juan, acá en la provincia, ¿vos tenés algún alcance del volumen económico que se maneja con este tema de las apps? Y la otra pregunta, yo estuve leyendo algo de la presentación de la ley en el Senado por Plaini, y creo que va a tener una incidencia muy fuerte el Ejecutivo cuando tenga que ordenar esto, ¿no es cierto?, a través de darle, ¿cómo es cuando...? La reglamentación, gracias, Tesoro Verónica. Porque en la reglamentación es donde van a aparecer cada uno de estos ítems que van a impactar sobre las empresas. Súper interesante esa parte, y algo que Nobleso obliga a que han aclarado los legisladores del Frente de Todos, es que la legislatura de la provincia de Buenos Aires no tiene potestad para modificar, para intervenir en la relación laboral. Eso es potestad del Congreso de la Nación, o sea que hay una parte del debate que se ha presentado que es media incorrecta, tendenciosa, digamos, no va a regular la relación laboral el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, no lo puede hacer, no tiene potestad, tampoco la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso es un punto y un aspecto que el oficialismo se encargó de decir, bueno, queremos que quede claro esto porque no se está diciendo del todo la verdad. Más allá de las posturas, vos podés estar en contra, a favor. Por cierto, hubo comunicados de los bloques de senadores y de diputados del Frente de Todos respaldando el proyecto, y hubo un comunicado también de la CGT, curiosamente firmado por Plaini y por Pablo Moyano, no es medio raro, porque Plaini es el autor del proyecto y se autofirma el comunicado de la CGT, pero más allá de eso, entiendo que llega a ese lugar de la CGT con el apoyo, respaldo y representación de muchos sectores, o sea que lo hace en su carácter de integrante de la CGT y con peso en la CGT. Más allá de ese chascarrillo que acabamos de hacer, digo, aparece un comunicado en las últimas horas de la CGT respaldando el proyecto. Por un lado tenemos a la oposición de Juntos, que vale decirlo, y Noblez obliga a decirlo, han tenido un cambio de postura, en el Senado apoyaron el proyecto, incluso se le introdujo algunas modificaciones, lo votaron, ahora está en contra, la argumentación de los legisladores de Juntos del día de ayer, del PRO, sobre todo decían, bueno, la legislatura es bicameral en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras jurisdicciones de la Argentina, existe una legislatura bicameral que tiene dos cámaras y por algo existe la bicameral, sino decían, bueno, si nosotros tenemos que tener la misma postura que tuvo el otro bloque de la misma fuerza política en el Senado, bueno, discutamos una reforma constitucional, hacemos una legislatura unicameral como ocurre en otras provincias y se acaba la historia, pero al permitirse esta posibilidad de legislatura bicameral, que es lo que existe en la provincia de Buenos Aires, bueno, decían, tenemos la posibilidad de cambiar de postura, digo, acá determinados legisladores podemos cambiar de postura y rechazarlo. Lo cierto es que hubo un viraje en la posición de ellos, los libertarios, por otro lado, que no tienen representación, como lo hablamos el otro día, por lo menos hasta diciembre en el Senado de la provincia de Buenos Aires, atentos a este dato que creo que lo hemos hablado, por lo menos, y lo estamos adelantando en nada que decir, estamos en, ¿qué mes estamos a abrir? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, por lo menos seis meses antes de que termine ese resultado electoral, estamos diciendo que por ahora los libertarios no tienen representación en el Senado de la provincia de Buenos Aires, también en la Cámara de Diputados tienen tres representantes, se han opuesto los tres al proyecto este, con lo cual se armó un bloque de la oposición en contra de este proyecto y el oficialismo no es un dato menor, me parece muy importante, y son de esas jugadas donde nosotros hoy podemos decir, y yo lo decía, lo tenemos consultado, habría, vamos a ponerlo en potencial, aunque nos han dicho, nos han ratificado que ha sido así, habría intervenido el Ministro Sergio Massa con un pedido expreso para que este proyecto por lo menos se frene por unos días, por lo menos baje un poco la espuma, se echarle qué hacer y se llegue a un consenso, ¿no? Que no es poca cosa saberlo, quiénes son los que tienen una injerencia muy fuerte en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, una podría decir, bueno, Massa tiene muchos legisladores en la provincia, tiene senadores, tiene diputados, pero digo, aquí vemos la intervención de una figura del plano nacional interviniendo en la legislatura, ¿no? Y con un peso muy fuerte, siempre Sergio Massa tuvo un peso muy fuerte en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, bueno, aquí se ve, ¿no? El proyecto en conclusión queda en pausa, queda en stand-by, se va a volver a convocar este plenario conjunto de comisiones, no sabemos todavía para cuándo, lo cierto es que se quiere hacer este mismo plenario de ayer, con las cuatro comisiones que mencionamos, sentados los sindicatos, quizás habrá alguna parte de trabajadores que no están agremiados y estarán los empresarios de las principales empresas de libre, con lo cual aquí también hay un proyecto y otra cosa que muestra, además de la injerencia de figuras del plano nacional en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, digo, cuando hay proyectos que tocan intereses, evidentemente toca intereses cruzados porque aquí hay legisladores del frente de todos que de manera muy rauda, ayer decían, bueno, tenemos que escuchar también a los empresarios, hubo una nímida en los legisladores del frente de todos que ya no es una posición durísima, digo, los comunicados de hoy yo los vi y son un poco más duros, ¿no? Que hablan de la precarización laboral, de la, digamos, el deterioro de la relación laboral, esto que vos decías, Marcos, de que sea bajo la figura de monotributo, de que no haya, bueno, un registro del Estado. Perdón que te corté, me quedé con lo que decías sobre el Partido Libertario porque uno de los principales críticos sobre este proyecto, Guillermo Castelo, por ejemplo, que dice que es un atentado hacia la libertad y que es darle más representación en su máxima expresión a la burocracia. Es raro. Bueno, como todo, acá hay intereses cruzados, hay posiciones políticas cruzadas, mientras que el frente de todos argumenta que es necesario, que hay una precarización laboral, que estas empresas de alguna manera, vamos a ponerlo, se manejan con impunidad, entre comillas. Lo que dicen sectores de la oposición es que justamente detrás de esta intención, de este proyecto de ley, está la intención de crear un sindicato de delivery. Entonces, ahí quería apuntar, porque creo que está la intención tácita inicialmente de generar un sindicato a nivel nacional, eso es lo que tengo entendido yo. Y la punta inicial iba a ser Provincia de Buenos Aires a través de la CGT nacional, con el apoyo, y así fue. Ahora hay que ver cuál es la figura, porque los gremios, salvo CTA, no tienen monotributistas, ¿entendés? Porque aseguran el ingreso del flujo económico a través de que las patronales aporten a esos trabajadores. En este caso sería muy finita la brecha para poder hacerlos participar sindicalmente a los trabajadores. Y siguiendo lo que decís, perdón, Carlitos, en el caso de que se genere un sindicato a nivel nacional, este modelo de contratación se va a extinguir, porque tienen que arreglar paritarias, tiene que haber una relación laboral entre empleador y empleado, ¿no? Sí, en ese debate están hoy las posiciones políticas en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Por un lado, esta posición bien marcada del Frente de Todos, diciendo, bueno, aquí hay precarización laboral, y se puede inferir un poco de las posturas que tiene el oficialismo, donde no está el Estado regulando, el que regula es el mercado, con todas las complicaciones que eso conlleva. ¿Y lo complejo que es? Y por el otro lado, la postura de la oposición, como vos decías, Marcos y Carlitos decían, la postura de los libertarios, ¿no? Diciendo, bueno, acá hay un... lo dijeron lisa y llanamente, acá está la intención de hacer un nuevo curro de un sindicato, ¿no? La mano en la lata de los trabajadores de la SAP de transporte, son las dos posturas que nada de diferente a lo que venimos viendo en otros debates de la agenda pública de la Argentina, digo, es el gran debate traspolado a esta discusión sobre la SAP de transporte y este proyecto que se está discutiendo en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Por ahora, pausa, cuarto intermedio, se centrarán en la mesa todos los sectores y veremos cómo termina esta novela. Con la intervención que dijimos importante del Ministro de Economía pidiendo un llamado al diálogo, ¿no? Volviendo a la economía, trato de que si vos podés enfocarte en cuál es cuantitativamente el peso laboral que generan estos trabajos y cuál es el volumen económico. Bueno, el volumen económico sería muy interesante determinarlo con exactitud, yo no lo tengo ahora. Lo que sí podemos inferir es la postura que vienen manteniendo algunos de los gremios que están tramitando la personería gremial. Digamos, ayer hablaba con uno de los integrantes de ese sindicato de aplicaciones de delivery que están tramitando la personería. No sé, en el escenario deberías saber si hay unos cuantos más. Y lo que me decían los trabajadores es que son alrededor de 25.000, 30.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Es un universo muy interesante de trabajadores repartidos por toda la provincia de Buenos Aires. Y después resulta también muy interesante conocer cuáles son las condiciones laborales de ellos, ¿no? Me decían que más o menos laburando unas 40 horas semanales se les hace un sueldo de entre 200 y 300 lucas mensuales, ¿no? Eso es lo que me decían los trabajadores ayer. Para quienes, para los que andan en auto o en moto, no para los que andan en bicicleta. Porque ahí hay también como... Una jerarquía. Claro, exactamente. Porque los que andan en bici no ganan lo mismo. No, esa parte no me la aclararon. Yo creo que estos muchachos viajaban en moto. Tenían las motocicletas ahí enfrente de la legislatura. Y me decían más o menos en un promedio de 40 horas semanales estarían cobrando entre 200 y 300 lucas, ¿no? Más o menos. Y bueno, por lo menos esa parte de los trabajadores supongo que no serán todos. Acá hay que tener cuidado también con las posturas interesadas y demás. Pero me decían nosotros estamos conformes, ¿no? Vemos que donde aparezca... Y esto que decíamos, ¿no? Que detrás de este proyecto la intención es armar un sindicato para que nos metan la mano en la lata. Dice, no nos llamaron a brindar nuestra postura. No se los convocó nunca a la legislatura de la provincia de Buenos Aires a ningún grupo de trabajadores para escuchar cuál es la postura de ellos tampoco, ¿no? Desproligidades eso. Ocurre siempre, lamentablemente. Estas desproligidades en la discusión parlamentaria, ¿viste? Porque me parece necesario sentar a todas las partes, ¿no? Más allá de cuál sea la posición de cada uno. Y el tema está nuevo, ¿no es cierto? Porque es un tema bastante nuevo que está teniendo incidencia. Las apps no tienen más de 10 años de vigencia en nuestro país. Vos pensá que recién él nos decía que estaban entre 25 y 30 mil trabajadores. Estamos hablando de que a nivel provincia de Buenos Aires es la mitad de los afiliados que tiene UPCN. No es cosa menor. No, no es cosa menor. Un dato muy interesante. La mitad de los afiliados que tiene UPCN. En la provincia de Buenos Aires es el equivalente a los trabajadores de las apps. Y Carlito, ¿te acordás más o menos UPCN qué representatividad tienen en los empleados públicos, es decir, a comparación de los otros gremios que nuclean a trabajadores de la administración pública? De todo, pero... ¿Es el mayoritario UPCN? Sí, sí, es el mayoritario. Sí, está por encima de ATE y de los otros gremios. O sea que... Los otros gremios son más sectorizados. Su M, el tema de minoridad y los trabajadores de las escuelas no docentes. Súper interesante. Entonces, más o menos es el dato que del gremio más mayoritario que nuclea a los trabajadores públicos de la provincia, este universo de trabajadores de las apps de delivery significaría más o menos la mitad. Un dato no menor la comparación de Carlitos, como para ponerla en contexto, ¿no? Veremos cómo sigue la novela. Por supuesto, la primicia la van a tener acá en Nada Que Decir.